Quisiéramos que los pronósticos fueran equivocados en el sentido de que va a ser un año nuevamente con una sequía prolongada, más de lo normal. Y la esperanza que siempre existe en los campesinos, bueno pues está fundamentada en que eso no sea una realidad y podamos pues tener más oportunidades para sacar adelante nuestra familia, que pues todo gira en torno a ella, ¿verdad? Y todos tenemos el derecho de llevar el pan y la sal, los servicios, las atenciones a nuestra familia y lo basamos en nuestro trabajo. Y si esto implica sembrar o crear ganado o cortar árboles dentro de las actividades que se desarrollan en nuestro municipio o en el campo de Durango, bueno pues quisiéramos que tuviéramos éxito en lo más indispensable para poder llevar este tipo de satisfactores a nuestra casa.